Disfrutar con todos los sentidos, la luz, los colores, la sinfonía, la emoción, la puesta en escena. Ese es el objetivo de la programación del Hada Sinfónica para su temporada 2022-2023. Es un programa de una gran amplitud estética, desde grandes piezas románticas que van a ser de verdad de cortarse las venas de emoción, hasta partituras muy modernas, llenas de ritmo, partituras con mucha energía de luz. Fíjate, por ejemplo, los poemas de Scriabin, las músicas de Bernstein, los conciertos de Bartók, los homenajes de los conceptos de piano de Rachmaninoff. Poema Divino es el título que lleva esta temporada a una armonía que se encuentra en la poesía de la creación sonora. A través de la música estamos en equilibrio con lo que nos rodea. Y eso es Scriabin, que fue el compositor del Poema Divino, lo veía aún más allá. Él consideraba que la música era capaz de equilibrar el universo. De algún modo lo creo, porque la música en el fondo es una onda física, una onda sonora física que nos hace vibrar con lo que nos rodea. Y por eso Poema Divino, de algún modo, define el sentido de toda la programación 22-23. Una temporada repleta de músicas de todas las épocas, con invitados legendarios para la música clásica, como la Filarmónica de la Escala o Budapest Festival Orquestra, solistas y directores emblemáticos. Un arte en su sentido real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!